¡Suscríbete al canal! Y el Barça que va... Normalmente suele ser rojo y azul las monedas que tiran los árbitros en Dallas. Empató a dos en el Cotton Ball frente a la Juventus con dos goles de... El primer gol de Robert Lewandowski. Estaría muy bien, ¿eh? Nos ha ofrecido muy buenos momentos, buenos movimientos. El cuero para Carlos Coronel. No llega Eric García. Hubo... Toca Araujo. Bien. Bueno, un corto. Para Araujo. El uruguayo que tiene... Punta P al balón en largo. Muy buena carrera. A cargo de Lewis Morgan. Bien, bien, Christensen. Ahí Christensen. Nos está ofreciendo... Lanzamiento al corazón del área. Cuidado el chut. Con lo poco que... Control de Lewandowski. Lo puede aprovechar Dembélé. Finalmente no es de la cosa de Reyes. Todavía Rafinha la pone para Frenkie. Muy bien. Lleva el balón Frenkie para Dembélé. Podía rematar Dembélé. Le viene el balón a Dembélé. No pudo controlar el mosquito. Sale Toll. Y de nuevo para el mosquito. La puede poner el mosquito. El recorte de Dembélé. La pone para Lewandowski. No. Dembélé. Un recorte. Recibe una falta. Muy bien. Intentaba combinar. El envío largo. Clip. Malá. Eric Garro. Ojo al centro. Bien, bien, bien. Luchazo a Eric. Se ha quedado. El chute es bueno. Arriba. Por encima el travesaño de la portería de Ter Stegen. Muy bien. Rafinha en el piquito del área. La pone Rafinha para Dembélé. Arriba. No se esperaba que ese balón lo pudiera aprovechar el propio Usman Dembélé en el corazón del área grande. Llegó un pelín fuerte. Le esconde el balón Rafinha. Mira, mira, mira. El remate arriba. Lewandowski junto a la escuadra derecha. Desde el punto de penalti. Remate. Pase. Rafinha posición correcta. Qué bueno. ¡Qué bueno! Dembélé por el centro. Buen balón de Dembélé, ¿no? Dembélé. Qué bien. Todavía Lewandowski. Lewandowski. ¡No! Por poco. Creo que llegó a tocar el travesaño, me parece. Llegó el balón a besar el travesaño de la portería de Carlos Cor... Envía el cuero en largo, Coronel. Buen control de Alba. No. Se ha equivocado aquí. Coopera de nuevo. Banda el cuero en largo, Reyes. Rechaza de cabeza ahora. Insiste Cameron Harper. Valora el punto de penalti. No hay nadie. Sube lo De Jong. De Jong. De Jong. Muy bien. Para Lewandowski. El control de Leva. Cáceres. Quito. Qué bien. Deja para De Jong. Brutal. El centro es bueno. Rechaza Reyes. Lo que estamos viendo muchas veces, ¿no? Ojo al remate. La parada de Ter Stegen. Ha peinado de forma... Insiste Harper. Todavía Harper. Cuidado la incorporación de Luquinhas. Centra Luquinhas. Tocco. Tiene al pie de Rafinha. En el dos para uno. Rafinha entre dos. Ahí no hay nada. Andreas Christensen. Todavía De Jong. Falta y tarjeta amarilla para... Esta primera parte... Mira, mira, mira. Ahí está Lewandowski. Insiste De Jong. Rafinha. Dentro de Rafinha. Rechazador. Rafinha. Rafinha. Carga la pierna. Rafinha la pone de nuevo para Dembélé. Va a marcar... ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Mosquito! ¡Gol de Ousmane Dembélé. 40 de la primera parte. Él se lo guisa. Él se lo come. Cuarto gol en los Estados Unidos para Ousmane Dembélé. Minuto 40. Marca el Mosquito. New York Red Bull 0. Barcelona 1. Este es el Dembélé que nos gustaría ver todo el año. No ha cometido bien ese lanzamiento de Leal. Se le ha desvalado. Ahí es lo mejor que le puede pasar a un futbolista. Ojo al chute de Cameron Harper. Muy desviado. Ahí está de nuevo Gabi. Rafinha enganchada. Qué buena. Qué buena. El remate de nuevo Derek García. Se va a la escuadra. Se le escapa Coronel. Balón para Araujo. Le da con la uña a Araujo. Se le ha encontrado. Le sobró estilo, pero le faltó pelo. Se ha hecho futbolista profesional. Empieza la segunda parte. Empezamos. Venga. Está Pablo Torre. Está Ansu. Pedri. Balón para Cersei Roberto. Lo manchó. El centro. Toca Miara. Vaya manotazo al balón. Más poco ortodoxo que da Miara. Vamos colocando. Juega Pedri de nuevo. Balón para Jordi Alba. Eric García. El cuero a Maya. Amaya en la frontal. Carga la pierna a Maya. Rebota en... Ahí de primera. Y ahí de segunda. En dos ocasiones, Eric. Rafinha juega el largo para Lewandowski. Intenta llegar Ansu. Tampoco puede. Rozando el foro de fuego de Lewandowski. La pone de primera. Pedri. Posición correcta ahora de Lewandowski. Muy bien. Balón para Jordi Alba. Se ha equivocado ahora. Sí. Tenía que haber rematado el propio Alba. Creo, ¿eh? Creo que tendría que haber rematado el propio Lewandowski. Busca el centro el polaco. Recorta en Dame el chute de Lewandowski. Y se va dentro. Corner. Oh. ¿Qué dices tú? Se la acaban comiendo esta jugada. El centro no puede rematar el... La pone que si es rozando el foro de juego Ansu. Pues sin rozar. Y que es jugando con Eric García. Buen pase. Intenta recuperarle. Sí. Cuidado ahí. Pedri. Taconazo de lujo para Rafinha. Barros se la come. Balón para Eric García. Per... Buena... Ay. Balón para Lewandowski. No, no, sí. 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 Es lo típico. Mira, se ríe porque es que es lo típico que pasa cuando un jugador busca tanto. Juega Mullings de nuevo. Hoy va. La entrada de Piqué durísima. Al destiempo, sí. El Mo... Efectivamente. Para la incorporación de Mullings en banda derecha. Mullings de nuevo con Barlow. Carla, pierna. De su mano que hoy va. Así queda el once del Barça en estos últimos tres. Sí, Nico, Nico... Y vemos a Nico, ¿eh? Sí, sí, de central. Ocupando el puesto de central. Qué buena. Pase para Anso. Buen control orientado en el mano a mano ahí con Ndam. Jugando en la frontal. Amaya dentro del área. Espera de nuevo la incorporación de Clark. Es Fernández. Fernández. Recorta ahí Piqué. Balón que va directamente a la esquina. Mullings para Ndam. Centra Ndam. Rechaza. La pone Aubameyang para Lewandowski. Rechaza. Balón para Anso. Testo técnico muy bueno. Es la manera para que este balón no se vaya. Enganchado a la cal de la banda. Aubameyang para que cierre. La pone que cierre. Qué bien, Aubameyang. Qué bien. Baja bien ese balón con la cabeza. Cersei Roberto la pone para aquí. Para Pérez. La pone. Qué bien. Cersei Roberto la pone con el pecho. El chuta arriba. Están jugando Aubameyang. Ahora que sale ahora. Ojo que se confunde Depay que va a marcar. Gol. Gol de Memphis Depay. Mal entendimiento. Hombre, no es lo mismo que aquel gol que marcó Samuel Leto en un clásico con aquel fallo entre Iker Casillas y Roberto Carlos. Pero se le parece bastante. Marca Memphis. El segundo gol. No se han entendido. Nillis y el guardameta Miera. Y lo aprovecha. El extraordinario futbolista neerlandés. Pues sí que ha sido similar. Sí. Sí, sí. Gracias.